Esta motocicleta que vemos en imágenes le fue robada hace siete meses a un agente de la Policía Nacional, el mismo que tuvo la suerte de reconocer a su vehículo transitando por la avenida Pumacagua. La motocicleta era conducida por este sujeto, que luce completamente inofensivo, pero que sin embargo, algunas fuentes policiales lo señalan como un feroz asaltante. Tras una persecución y con la ayuda de un patrullero de la policía de carreteras que circulaba por la zona, se pudo intervenir a Edwin Alexander Jambo Valeriano, de 26 años de edad, quien al ser consultado por la forma en que adquirió el vehículo, no supo qué responder. La moderna motocicleta y su conductor fueron llevados hasta la sede del Departamento de Protección Vehicular para determinar la responsabilidad del detenido en el robo de la unidad.